Salta con el triunfo 3 por 0, en la primera vuelta le ganan a Guachea, en la segunda le ganan y muy bonito el partido, sobre todo los dos primeros 0, los dos equipos dieron para mi gusto un gran espectáculo pero siempre al final cerraron mejor ustedes Sí, bueno, muy contenta, ¿verdad? Pienso que, bueno, Santana, por ahí somos un gran juego como dices, fue un gran partido y bueno, creo que tácticamente son muy ordenadas y eso se notó, ¿verdad? Seguimos las situaciones del entrenador y de ahí el resultado, pero como dices, fue un juego muy parejo con los dos sets y muy contentos por el gano y siempre es muy difícil venir a jugar aquí y ganar 3-0 es meritorio para nosotros No, la parte estratégica para mí es muy importante porque Guachea, fuerte, muy fuerte, muy bien pero repito, ustedes cerraron y yo creo que las instrucciones que les daba Andrés las siguieron, que eso es muy importante y lo lograron, ¿verdad? ¿Qué sigue ahora? Sí, bueno, ahora sigue, este... Bueno, creo que estamos cerrando, ¿verdad? Lo que es, nos falta, bueno, San José, me parece y por ahí la UNED, ¿verdad? Son los equipos que nos faltan Ya con este gano pasamos a la segunda posición y bueno, ahora enfocarnos a los que vienen, ¿verdad? Que es la UNED de San José Agradecerte, desearte lo mejor Gran atleta, gran jugadora No ha cambiado su estilo de juego y siempre buena Muchísimas gracias, muy amable No, con mucho gusto Usted me dice si a otra entrevista o a don Nicolás